Si sientes que tu vida está lejos de tierra firme, sin seguridad ni estabilidad, es porque estás a punto de tener un encuentro sin precedentes con el Señor. Verás a Jesús caminar por encima de tu tormenta hasta detener la tempestad. En Mateo capítulo 14 versículo 24 dice, Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Estar lejos de tierra firme simboliza esas etapas de nuestra vida donde parece que nada nos sale bien, cuando la soledad nos abruma, la confusión nos asalta, la frustración parece abalanzarse sobre nosotros. Y por el contrario, la tierra firme es el lugar de la estabilidad emocional, de la plenitud, de la prosperidad, el lugar de nuestra tierra prometida. Pero estar lejos de ella nos produce desorientación y desesperanza. Los discípulos no solo estaban lejos de su tierra firme, sino también con un fuerte viento luchando con grandes olas. Esto último simboliza la fuerte oposición, momentos de opresión espiritual que nos afligen. Pero el Señor te está vigilando mientras permaneces solo en las aguas turbulentas, para que cuando Él haga aparición, quede grabado en tu alma y tu fe pase a otro nivel. Jesús caminará hacia ti por encima de las grandes olas y en contra de los vientos. Nada lo podrá detener. Y cuando suba a tu barca, la tormenta dejará de existir. El momento más oscuro es solo un instante antes de que comience el amanecer. Hagamos esta oración. Dios Padre, gracias porque sabes exactamente lo que estoy viviendo. Sé que estás mirando mi situación. Te pido que camines hacia mí sobre las aguas, te subas a mi barca y se detenga la tormenta. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén. Amén. Amén.